¿Qué es la bodega Séptima? Estamos entrando a la cocina de Bodega Séptima. Bodega Séptima es una de las bodegas del Grupo Codornío, un grupo de capitales españoles que tiene 15 bodegas, de las cuales dos están fuera de España. Una es Arteza en California y otra es Séptima acá en Mendoza. El grupo buscó dentro de las zonas vitivinícolas de Mendoza sentarse en una de las que fueran las más importantes. Entonces estamos ubicados en Agrelo, que es uno de los distritos más importantes dentro de la vitivinicultura de alta gama. Fue la primera zona vitivinícola para elaborar vinos de alta gama. Acá nosotros contamos con una estructura, tenemos 4.000 metros cuadrados de bodega. Toda el área productiva está dispuesta en una misma planta, de manera que el layout sea súper eficiente. Por un lado entra la uva, por el otro lado opuesto, se cargan los camiones que salen al despacho para la venta. Contamos con tanques de acero inoxidable, todos son autovaciantes, significa que cuando se produce la fermentación, en el momento de que termina el tanque, que ya es vino, se despoja de sus borujos de manera automática. Y eso para nosotros es súper importante porque es muy seguro para el operador. No tiene que meterse al tanque, y el hecho de meterse al tanque para sacar el orujo puede ser peligroso porque hay mucho anidrido carbónico que es peligroso para la salud. Así que son autovaciantes, tienen control de temperatura, remontajes automáticos, con lo cual está bastante automatizada la bodega. Esos tanques de acero inoxidable tenemos de distintas capacidades para elaborar distintos tipos de vinos, porque tenemos distintas gamas, gamas en las cuales necesitamos un producto muy fresco y más fácil de beber, entonces es un tipo el trabajo determinado que se hace para elaborar ese vino. Hasta vinos de alta gama que requieren un poco más de concentración, un poco más de color, para que después podamos seguir los trabajos en barrica y después en botellas. Esos son los vinos más de alta gama. Tenemos vasijas de roble de distintos tamaños, de 225, de 500 y unas cubas de 4.500 litros. También tenemos un ánfora en la cual ensayamos el manejamiento de distintas variedades para ver cómo se comportan. Y eso es lo que hacemos todas las vendimias y todo el año, ir investigando y viendo cómo se comportan las distintas variedades de uvas en distintas vasijas para ir mejorando cada vez más cada una de nuestras líneas. Nuestra filosofía de elaboración enológica es buscar vinos elegantes, transparentes y genuinos. Siempre es la búsqueda de esa elegancia, de la transparencia en cuanto a las variedades, que sean vinos que representen bien o una variedad o un lugar. Nosotros tenemos acá alrededor de la bodega 150 hectáreas de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Canat, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Y después, si elegimos distintas zonas como dentro del Valle de Uco, Altamira, tenemos Vistaflores, Gualtallarí, Los Chacalles. Si elaboramos bases de espumantes que champanizamos en bodegas externas porque aquí no tenemos champañera. María de Cornu. María de Cornu, exactamente. Hacemos método Charmat y método Champenois. Y después, bueno, trabajamos, nuestras líneas son séptima, que es el core de nuestro negocio, séptima emblema. Tenemos una línea reserva que se llama séptima obra. Un segmento tierra, que ahí hablamos de terroir, una misma variedad en distintos terroirs. Nuestro Gran Reserva, que es nuestro vino, el único blend que tenemos en la bodega porque trabajamos casi todos o todas las líneas son vinos varietales, en el cual el 85% tiene que ser de una sola variedad. Y después, por encima de Gran Reserva, es 10 barricas, un segmento exclusivamente 10 barricas de distintos varietales y nuestro Gran Malbec, que es el vino icónico de la bodega. Y después tenemos una línea paralela que es nuestra línea de innovación, que es Confiado, en el cual son series anuales, no se repiten, en el cual ahí nosotros mostramos experiencias distintas que hagamos en la bodega o en la finca. Entonces, volviendo a todo el proceso, una vez que cosechamos la uva en diferentes momentos, ingresamos a la bodega, nosotros ya tenemos diseñado para cada uva a qué tipo de vino va a ir y qué proceso le vamos a hacer en la bodega. Ejemplo, más remontajes, menos remontajes, al tanque al que va, si es un tanque grande o como vemos acá, que son tanques más chicos, esta es nuestra sala VIP donde elaboramos los vinos de alta gama. Y una vez terminada la fermentación, hacemos la clasificación de cada uno de los vinos y decimos, bueno, este que lo pensamos para esta línea sí va acá, el que no va, porque puede pasar a veces que las cosas no se ven como uno las planifica, y las ponemos en otras líneas. Una vez que tenemos todo clasificado, ahí empezamos el trabajo de post-fermentación, que es el añejamiento de cada uno de los vinos. Algunos los vamos a añejar o trabajar en tanques de acero inoxidable para mantener mucho más la frescura y otras líneas, por ejemplo, de líneas reservas para arriba, reserva, gran reserva, tierra, vamos a trabajarlos o añejarlos en madera. Una vez que termina todo ese tiempo de proceso dentro de la bodega, que está establecido por una cuestión de estilo, ¿sí? propio nuestro, hacemos cortes, hacemos blends, por ejemplo, tenemos distintos lotes de Malbecs que van a formar el séptima obra reserva y hay uno que está en barrica de quinto uso y viene de la zona de Vistaflores, otro de Agrelo, todos lotes separados, pero que sabemos que van a obra Malbecs, entonces, una vez que pasan su tiempo, que definimos, esto ya está listo para poner en botella, hacemos el blend, el corte, vamos a botella y ahí esperamos un mes, dos meses o tres meses, depende del tipo de vino antes de lanzarlo al mercado. Y ahí fraccionamos, etiquetamos y distribuimos todo. ¡Gracias!